Sí, profesor Mateo Casillas Ibarra, secretario general de la sección 3 del CENTE aquí en Baja California Sur. Profesor Mateo, nos pudiera comentar, vaya, ¿qué fue lo que presenciamos el día de hoy? Mira, el curso taller en el cual fuimos convocados es una continuidad de lo que en su momento, el día 7 y 8 de octubre, nos convocó directamente nuestra organización como órgano de gobierno sindical en la ciudad de Zacatecas, ahí para darnos a conocer los 8 ejes estratégicos y 11 temas para fortalecer a un mano nuestra organización sindical. Se tocan temas muy importantes, los 8 ejes también quiero decirte que son muy importantes porque estamos hablando de un sindicato de servicios, estamos hablando de una estrategia de comunicación, estamos hablando de la transparencia y rendición de resultados, etcétera, etcétera, que creo, creo, con esos ejes y la difusión y divulgación que hagamos nosotros directamente en cada uno de los municipios, en cada una de las regiones que conforman nuestra estructura sindical, nos va a permitir consolidar el liderazgo del maestro Juente de la Torre y por supuesto el liderazgo de aquí, de quienes conformamos esta sección 3 del CENTE aquí en Baja California Sur. La duración, vaya, la duración y vemos que nos visitan gente de fuera, ¿cómo está la cuestión esa de la logística? Mira, aquí se designó que por cada una de las secciones fuera un compañero representante para conformar los equipos de trabajo que iban a ir directamente a cada una de las secciones sindicales para, como te dije en un principio, dar a conocer entre las secciones, entre los compañeros que conforman cada sección, estos 8 ejes estratégicos y los 11 temas. Aquí en Baja California Sur tenemos un equipo muy importante, muy comprometido, y nos dimos cuenta en esta primera sesión de que efectivamente los temas están muy bien asimilados por ellos y esto nos permite, con la conducción que trae directamente por parte de la Dirigencia Nacional, la maestra Berta Solorzano, más aparte nuestro representante del Comité Ejecutivo Nacional, el profesor Erick Lara Martínez, Maraber, Cuauhtémoc, el profe Carrillo y la maestra Rosa María, nos van a permitir consolidar esto que todos queremos aquí y sobre todo que los mismos trabajadores de la educación nos están reclamando. Este curso-taller consta de dos jornadas, hoy 19 y mañana día 20, a partir de las 10 de la mañana vamos a estar otra vez prosiguiendo con los trabajos hasta combinarlos a las 3 de la tarde cuando es la comida. Con esto, te repito, vamos a irnos bien preparados para hacer frente en las regiones sindicales y te digo, dar la divulgación, dar la oportunidad a los compañeros que sepan qué es lo que estamos haciendo como sindicato y sobre todo lo que nos interesa más, fortalecer aún más nuestra organización sindical. Bueno, ya para finalizar, ¿algunas expectativas o resultados próximos que si quisieran obtener con este programa que se está implementando? Sí, mira, hay varios objetivos muy importantes. Primero, lo comenté en un principio, queremos que la gente sepa que al tocar un tema importantísimo como es la transparencia y rendición de resultados, pues que la gente sepa perfectamente en qué se utilizan cada uno del dinero que les cobran por cuota sindical y sobre todo que nosotros como sindicato sepamos comprobar perfectamente que ese dinero está bien utilizado en los diferentes programas que conforman nuestra organización sindical. Otro que reclama totalmente los compañeros es en el sentido de que, bueno, hay un sindicato de servicios, pero qué servicio me está ofreciendo a mí como trabajador de la educación y precisamente ahí viene claramente cuáles son los servicios que directamente nosotros como sindicato tenemos que ofrecerle al trabajador y sobre todo el compromiso que tenemos de buscar mejores servicios para, por supuesto, que el desempeño sea mejor. Te digo, hay buenas expectativas y yo creo que con esto vamos a avanzar en lo que más nos interesa como lo es la atención a cada uno de los compañeros que conforman esta sección TED del Centro.